Gracias al excelente trabajo desarrollado por mujeres y hombres de las diferentes especialidades y modalidades del servicio de la Policía Metropolitana Ibagué, no se tuvo contratiempo en el encuentro futbolístico entre Portes Tolima y Atlético Junior, donde ejercimos el control de manera seria y profesional, no solo dentro sino también alrededor del Colosio La 37. Igualmente, el excelente comportamiento de los asistentes a este evento deportivo, con lo cual le seguimos demostrando a la ciudadanía que tiene una policía capacitada y comprometida en eventos como este. Pero de igual forma, se envió un mensaje al resto del país que en la capital musical de Colombia se vive el fútbol de una forma segura y en paz. Policía Metropolitana Ibagué, más cerca del ciudadano.